La lectura de los textos La lectura de los textos La lectura de los textos Una ráfaga y el tiempo condensa La historia de una vida en una página No habrá poema esta vez Solo semblanza Como historia fantástica Vecida año tras año Y el tiempo Que siempre pide más Es un cuerpo desnudo de mujer Que se aloja Más allá de la piel Debajo de los órganos Para que desde allí Aturdirnos en realidades Que no pueden ser atrapadas En ninguna celda En ningún injusticio Que tienen la libertad de un vuelo Decir he conocido Cierra todo sentido Y la vida se detiene con enojo Con un cuestionamiento increíble No quedan rastros fijos Solo un devenir Y las diferentes edades Marcan diferentes vidas Y caen sobre un cuerpo Que desde afuera de la escena Tiene que soportarlas Un modelaje de arcilla Sobre otro modelaje Una máscara Sobre otra máscara tallada Que a veces cansada Pide que no se acabe El desconcierto De su vida anterior No tengo recuerdos Pero una vez escribí Que lo conocí Siendo un adolescente En un bar de la calle Corrientes En la ciudad de Buenos Aires Cuando aconteció Nuestra primera conversación Sobre la vida Y sobre nuestra incipiente Manera de amar Esos tantos amores Que marcaron De allí en más Nuestra existencia Después La vida trajo un remolino Y fuimos a parar Cada cual a su órbita Diferencias espaciales Solamente Porque la palabra amistad Selló nuestras alianzas Y compartíamos Encuentros O noticias Desde una lejanía Que siempre nos separó De la mediocridad Y que nos mutaba Tuvo la valentía De creer en él Y sus ideas Fueron siendo realidad A lo largo de su vida Incansable trabajador Lleno de ilusiones Cumplió con todas Las tareas de la especie Se casó Tuvo hijo Amó a las mujeres Y a los hombres Que también lo amaron Rompió algunos esquemas Familiares Impuso sobre lo establecido Su manera de pensar Fue muchas veces Un incomprendido Aceptó Y rechazó Hizo concesiones Hizo concesiones A lo que la historia Le reclamaba Que fuese El traductor Del tiempo El transmisor De palabras El que no tenía Miedo a vivir El insaciable Marino De océanos Y profundidades Del alma Conoció Conoció la soledad La soledad De la escritura Y también fue un hombre Entre los hombres Porque siempre vivió Acompañado por otros Que como él Buscaban que aconteciera Lo inédito Alguna nueva forma Que transformase Todas las convenciones Las pasiones Se apoderaron De él Con la frecuencia De lo inesperado Y un caos Propiciatorio Lo arrojaba Cada vez A una nueva creación A veces No podía Con tanta humanidad Y se enfermaba Para salir de nuevo A buscar trabajo Todas las mañanas Ya que los gritos De su cuerpo enfermo Cantaban En sus versos Nunca fue despedido De ningún trabajo Él Era el arrojado El tiempo Se convertía En épocas Pero una época Se terminaba Y comenzaba Otra diferente En realidad Fueron todas notas De un viaje Y había en ellas Algo inconfundible Que no lo confundía En plena juventud Con la fuerza Que impone La potencia De trabajo Montó Una escuela De psicoanálisis Y poesía Tuvo sus propias Tesis de investigación Con la intención De aportar A la humanidad Una nueva forma De vivir De hacer la vida Y le sumó Al mismo tiempo La pintura Con la misma pasión Que ponía En todo lo que encontraba Y de lo que se apropiaba Para dejar en ello Su marca personal Esa indecible Necesidad De hacer Su nombre Y apellido Después Después vino El cine Y el teatro De su juventud Se convirtió En letras De guiones Historias dramáticas Y comedias Que siempre Legaban Su pensamiento Con la intensidad Del que no pretende Imponerlo a nadie Sino demostrar Que así también Se puede Y tantos otros oficios Que caían en sus manos Que como un Orfebe Iría modelando Amó a sus manos Porque era la representación De sus actos Y la palabra También cayó En sus manos Y la usó Como remedio Para curar Los males Disciplinado Como un imposible Dentro de tanto Vértigo Pero sometido A una disciplina Y a un orden Donde todo podía Girar a su alrededor Pero nunca se perdió En cada giro Siempre siguió avanzando Con la mirada Hacia adelante Aquí O en cualquier parte Las circunstancias Del exilio No pudieron con él Siguió siendo El conductor De los caprichos De sus propios deseos El reconocimiento Nunca le importó Demasiado El acento Estaba puesto En su hacer No quería Que el tiempo Fuese su patrón Sino que Desde su lugar De obrero Infatigable Él Hacía el tiempo Su obra poética Es una celebración Gozosa De la existencia Sonríe Frente a lo Irrecuperable Del pasado La intensidad Del estante Del instante Los sueños realizados Y los sueños Imposibles La belleza Cuesta en la superficie De las pequeñas Pocas Cosas de la vida Y siempre Un pensamiento El cielo Y el infierno Fundidos En un solo corazón El sortilegio De las noches Al ritmo De su máquina De escribir Despertaba Las estrellas Y un deseo Sin límites Nunca le dio Respuesta Pero aceptó La falta De respuesta Y puso En su lugar La ilusión De un encuentro En el ciego Remolino Del mundo Hoy Es un cumpleaños 77 años Y una nueva Acogida Al misterio De una edad Tal vez Nunca Imaginada Algunas cosas Han cambiado Hay una ciega Belleza Sin consuelo Del mundo Hay una sabiduría Que propicia Que todo Tiene que volver A leerse Nuevamente Para recrear El pensamiento Anulando Cualquier Retrospectiva Porque todo Se vuelve Novedoso Propiciando Seguir viviendo Vivo Hasta que El cuerpo Terrestre Profiera En algún Momento Déjame ahora Y reciba Como un suspiro Desde el borde De sus labios Un tenuo Material De perfumes Y silencio Inaccesible Al pudor Y todas Las distancias Se vuelvan Una sabia Recorriendo En cada uno De sus versos ¡Bravo! ¡Bravo! Carmen Salamanca Norma no es Como se expresa ¿Eh? Y Norma se expresa Que da miedo Que ya me pongo Y ya Menaza cumple 77 años Muchos son Los logros Profesionales Y artísticos Que ha conseguido En este tiempo Y muchas Las actividades A las que se ha dedicado Ha vivido En varios lugares Y viajado Por otros Ha tenido Amigos Hijos Y alumnos No voy a enumerar Los detalles De todas estas cosas Porque ustedes O los conocen O mis compañeros Son los gracios Voy a hablar De Menaza Y el 77 Que significa Las piernas Perdón De Gante Y es que Puedo asegurarles Que las mías Son producto De su trabajo Corría No, no Es literal Querida Ni bonito Ni gallitas Corría diciembre De 1991 Yo llevaba Tres años Estudiando En la escuela Cuando Conduciendo Para salir Un fin Un fin De semana Me envistió Otro coche Que se saltó Un cerrar paso Justamente En el cruce De las calles Menas Salvas Y la corte Del faraón Esto es real ¿Eh? Una fisura En el punto Metatarsiano Me obligó A mantener Escayolada La pierna Izquierda Casi tres meses El hueso Lo soltaba Durante ese tiempo Me di cuenta De que no quería Volver a la agencia De viajes Así que le ofrecí Mis servicios A Menasa Que me contrató Como secretaria A partir de ese momento Mi pierna Se recuperó Rápidamente Pero también Hay otras piernas Las simbólicas Que él Ha ido Forjando en mí Con las cuales He podido avanzar En la vida Y retroceder Cuando ha sido Necesario Y que me han Conducido A la mejor vida Que podía Haber soñado Una vida Plena Exhaustiva E intensa Las ha ido Modelando Con frases Cincelando Con límites Y barnizando Con aliento De entre todas Las cosas Que me ha dicho Hay algunas Que constituyen Mi osamenta Al principio De trabajar Con él Y frente a algún Tipo de agobio Me dijo No te dejes Vencer Por la realidad En otra ocasión Casi al borde De las lágrimas Me gritó No reacciones Como una mujer Reacciona Como un soldado Otro día Respondiendo A algún tipo De queja Por mi parte Me dijo El que hace El trabajo Tiene el poder ¿Se imaginan La fuerza De esas sencillas Frases? Aún hoy Son el resorte Que me hace Continuar Pase lo que pase Y pese a quien pese Después me enseñó A escribir Es decir Me transmitió El deseo De escribir Y eso Supuso El motor De las piernas Antes de mi primera Lectura de poesía En público Me dijo Para leer poesía En alto Tienes que sentir Lo que dices Vivirlo Porque solo así La gente Te va a escuchar Más tarde Sus palabras Fueron Ahora Te toca Devolver Lo que se te ha dado Y siempre es A otros A quienes Se les devuelve Así que Comencé Con los talleres De escritura Luego Hay otras frases La riqueza De un hombre Es la riqueza De sus relaciones Sociales O Hay que ser Compasivo Con los animales Los sabios Dicen que La grandeza De un hombre Se mide Por sus obras Y en ese sentido Puedo asegurar Que para mí Menaza Es un hombre Muy 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 grande Gracias Buenas tardes Si se la jorraron ¿Eh? Sí Soy Amelia Díaz Mucho más cerca A la línea Y más alto Así le salvo A ver Subir el micrófono Que se crea Sobre el poeta Higueros Carmenasa En sus 77 años Hola, hola, hola Ahí Silencio Ha llegado el poeta Un poeta Que ha sido Tocado por la poesía Y ha dejado Su marca en ella Nada será posible De ser vivible Si antes No ha sido escrito Ni grupos Ni mujeres Serán lo mismo Después de su escritura Ni siquiera El psicoanálisis Ha quedado indiferente Ha fundado Una escuela De psicoanálisis Donde se produce El retorno A Freud Que Lacan Había indicado Como paso Neisario Para la formación De psicoanalistas Aportando La función poética Como fundamento Más que transmitir El psicoanálisis Indica El camino Del psicoanálisis De la transmisión Más que ideas Para la formación De líderes Indica El psicoanálisis De los líderes Nada será Sin haber sido Pasado Por el psicoanálisis Así como Las matemáticas Son el inconsciente De toda la ciencia Sin psicoanálisis Sin psicoanálisis No será posible Ningún pensamiento Ni ética Que incluya A lo humano Por eso Para amenaza Interpretar No es un verso Ni siquiera Un acto Es toda una Concepción Diferente De la humanidad Propenso A la alegría Ligado A lo viviente Construye la vida Con las armas Divino Divino adormecimiento Que les completa La poesía Ha roto la palabra Ha extendido La frase Al infinito Ha abordado Sin hilo Y sin aguja El corazón De la quebrada voz Inventor Inventor De la psicología O de la psicología Que la vida No sea más allá De la escritura Porque sólo Si es posible La escritura Es posible La vida El 22 de agosto De 1976 Menaza Arribó a España Y este acto Ha quedado registrado Como un acto Psicoanalítico Que dio comienzo A nuevas Canegaciones De psicoanalistas Escritor Desde 1961 Médico Desde 1969 Candidato Al premio Nobel De literatura En 2010 Comienza Su psicoanálisis En 1958 Y en 1968 Su formación Como psicoanalista Ya había producido Una escuela De poesía Un seminario Sobre la lectura De la obra De Sigmund Freud Y el psicoanálisis En grupo Desde aquí 2017 Podemos decir Que ya estaban Todos los elementos Del conjunto Escuela de psicoanálisis Y poesía Grupo C Que se fundaría En 1981 La escuela De pintura Grupo C Se funda En 1978 Y su vigencia Está presente En los más de mil cuadros Que Menasa Ha firmado Desde entonces Día tras día Año tras año Todos aquellos Que participan En un acto De fundación Comienzan Su proceso De formación Y Menasa Cada vez que ha fundado Se ha hecho acompañar De aquellos Que participan Su única condición Estar en psicoanálisis En junio En junio de 1981 Funda de nuevo Un seminario Sobre la lectura De la obra De Sigmund Freud Y con este grupo Funda la escuela De psicoanálisis En septiembre De 1981 Participando Todos aquellos Que están En un grupo De estudios De psicoanálisis Habían comenzado A psicoanalizarse Eran muchos Los que estudiaban Pero solo 20 Estaban en psicoanálisis Algunos No participaron Porque prefirieron Llorar Y sentirse víctimas Que comenzar Un acto De libertad Como es Psicoanalizarse Después aún Algunos De los que estaban No pudieron Con el proceso Y no permanecieron Otros Siguieron En el camino De lo inalcanzable Del ser Y no ser Psicoanalista Más allá De la idea De unidad Y de totalidad Puesto que se trata De un proceso Semejante Y diferente Para cada uno De cada uno Entre otros Mieros Carmenasa Ha alcanzado Las más altas cotas Como escritor Por haber publicado Una obra poética Donde podemos encontrar Desde poesía pura Hasta poesía realista Desde poesía modernista Hasta poesía vanguardista Un escritor Que siempre Puso a disposición De otros Escritores Y lectores Subrevistas Desde la revista Grupo Cero Pasando por Apocalipsis Cero El Indio Del Jarama Indio Gris Las 2000 Noches Extensión Universitaria Un escritor Ya En enseñanza Más generosa Fue decir Que tanto Escribir Como amar No son Sino un trabajo Un trabajo Constante Y permanente Cumplir 77 años Y seguir escribiendo Y amando No deja de ser Ejemplar No cesa De quedar registrado En la comunidad De los humanos Presentes Y futuros Porque las transformaciones Que el psicoanálisis Es capaz de producir Ha transformado El pensamiento Y la vida De la NASA Que no solo es capaz De hablar Y escribir Sobre los aportes De los psicoanálisis A la vida De los humanos Sino que su manera De tratar A mujeres Y hombres Su manera De enfrentar Las cuestiones Del sexo Y del dinero Son aperturas A nuevas formas De humanidad La capacidad De anticipar La realidad Que tiene la poesía Está encargada En amenaza Que nunca deja De ser Poeta Y psicoanalista ¿Cómo explicar En tres páginas La importancia De amenaza Para el psicoanálisis De la poesía Y la importancia De amenaza Para que algunos Habitáramos Un pensamiento Y desde allí Forzáramos Una profesión Una escritura Una vida Le dejo llevar Por mis próximas Palabras Que hablarán Del encuentro Entre una bióloga Y psicoanalisis Una ilustrada Racionalista Y la poesía Una creyente En las ciencias Exactas Y las ciencias Conceptuales Un producto De la lectura De Nietz Joyce Beckett Y un producto De la lectura De Sillian Freud Y Miguel de Nassar Una mujer Que no quería Que el amor Fuera su destino Y una mujer Concibiendo Con el amor Su propio destino Y todo esto Solo fue posible Cuando comencé A estudiar El personaje De Nassar Personaje Que superaba Cualquier personaje Real o literario Capaz de sorprender Cada vez que otros Dirigían a él O cada vez que él Se dirigía a otros Un escritor diferente Con personas diferentes Y diferente En cada libro En cada joven En cada psicoanalista En cada poeta En cada ocasión Reconozco Que haber conocido A Menasa Es lo más importante Y transformador Que me ha ocurrido En la vida Gracias Menasa Por perseverar Y permanecer En el plan En el plan de vivir 200 años Por gentileza En la vida de Menasa Y de la editorial Grupo Cero Ahí hay libros Suyos Que pueden coger Coger ¿Eh? Coger y llevarse a casa Vale Bueno, pues eso Leer ¿Eh? Y leer No se supone No se supone Que no para el de No se me lleven No me hacen golpe Pero Tal sexo del amor Que es una obra Alcino Furrata Veinte años ¡Aplausos! 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 María fue la primera mujer que publicó la guitarra de un pose. Gracias. Para Pitágoras, el 7 era el número perfecto, un número de contratos. Contrastes que representa desde las siete maravillas del mundo a los siete pecados capitales. El número 7, dijo Hipócrates, por sus virtudes ocultas tiende a realizar todas las cosas. Es el dispensador de la vida y fuente de todos los cambios. Pues incluso la luna cambia de fase cada siete días. Este número influye en todos los seres sublimes. Y seguro que si alguien es capaz de cambiar y hacer honor a su edad a los 77, ese es menaza. Siendo escritor, un alcahuete de tu tiempo, como tú mismo dices en tus obras, frente a la tarea de escribir unas palabras para celebrar contigo tu nuevo nacimiento, esta vez quise rescatar lo aún no escrito. Algunas de esas historias, cuentos reales, que nos has contado de viva voz en reiteradas ocasiones y que no he leído aún en tu escritura, y de los que, como en las parábolas, las fábulas, los mitos o la poesía de los pueblos, siempre se obtiene una lección si se está dispuesto a ello. Como psicoanalista resolviste algunos casos de una manera poco convencional, a veces casi heroica, como es siempre la tuya. Que nos confiesas en tus escritos que normal, normal, no pudiste nunca. Recuerdo aquel en el que un paciente, identificado con un can, estaba escondido debajo de la cama hacía varios días, emitiendo un agudo ladrido de cachorrillo. Los familiares lo rodeaban y lo instaban a salir de allí para poder continuar con cierta normalidad la vida de la casa. Pero no había palabra que lo movilizara. Entonces, llamaron al psicoanalista. Tengo que reconocer que cuando escuchaba esos relatos, me imaginaba una entrada heroica en la casa. Con el personaje del psicoanalista cubierto con ropajes de superhéroe. Seguramente iba simplemente elegantemente vestido. Entró pues en la casa el psicoanálisis y todo el mundo esperaba el milagro. Frente a esta escena, menaza, se arrodilló a la altura del paciente, metió su recién estrenado hocico bajo la cama y ladró con mucha más intensidad y gravedad que aquella criatura. El paciente asustado abandonó rápidamente sus posiciones subtalámicas y salió corriendo. Pero una vez fuera y vencido, en la primera contienda, pudo comenzar a conversar. Y este fue el principio de su psicoanalisis. ¡Bravo! 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 La investigación psicoanalítica necesaria puede ser a veces un gesto inesperado que tiene efecto de palabra. Este otro es muy bueno porque posiblemente no sea un hecho que haya afectado puntualmente a la vida de un ser humano, sino que ha tenido un impacto en la historia de la psiquiatría. El psiquiatra David Cooper, padre del movimiento de la antipsiquiatría y autor de libros como La muerte de la familia, Orgazón y violencia, que viajó a Argentina porque entendiendo que la locura era un efecto del sistema y había que revolucionar el sistema para curarla, consideró que este era un país potencialmente revolucionario. Y no se equivocó mucho. Para él lo fue porque se encontró con menaza. Lo cierto es que no hablaba ni una palabra de castellano. Aprendió algunas para comunicarse con él. La historia empezó cuando Cooper quería suicidarse en el río de la Plata. Este río, de un color francamente marrón, fue bautizado por Borces como el río Color de León. Menaza lo convenció de que no se arrojara con el siguiente argumento bastante original, traducido por una de las amantes de Cooper. David, no te puedes suicidar ahí. No ves que el río está muy sucio. Es un río muy sucio. Lo cierto es que el argumento lo convenció para seguir viviendo y escribir después varios libros fundamentales para la historia de la psiquiatría. Otro día, Cooper permanecía encerrado en una habitación de un hotel, bebiendo whisky sin parar, tumbado en la cama y desnudo. Muchos psicoanalistas de Buenos Aires habían intentado entrar en aquella habitación, pero nada más escuchar la apertura de la puerta y verles asomar sus cabezas, Cooper les arrojaba una de las botellas vacías del licor de malta que había coleccionado sobre la cama en los días de encierro. Llamaron entonces al superhéroe del psicoanálisis. Para que deshiciera el entuerto. Frente a la puerta de la habitación en la que estaba Cooper, un menaza joven y valiente recordó que los psicoanalistas le habían destacado en el relato de sus intentos frustrados de rescate que Cooper viajía desnudo. Optó nuevamente por una solución inusitada. Se desnudó él también en la puerta de la habitación del hotel antes de entrar y así, cuando se descorrió el telón y Cooper vio a Miguel, como él lo llamaba, de esta guisa se le cayó la orilla de whisky y no se la pudo arrojar. Fue el comienzo también de una conversación y logró sacarlo de ahí. Pero Cooper insistió tanto en sus locuras que los propios psicoanalistas y interrogaciones que lo rodeaban decidieron que había que ingresarlo a un psiquiátrico. Opción por la que Cooper había estado luchando toda su vida en contra. Cuando llamaron amenaza, tarde ya, Cooper estaba subido en la ambulancia e inmovilizado y por la ventanita de atrás de su improvisada cárcel motorizada, como un pez metido en su pecera, dirigió amenaza a estas palabras. El poeta comprendió y escribió más tarde En los países occidentales, la locura, si no te la comprueban, tiene premio. Una cosa es la locura y otra el exhibicionismo de la locura. Hay muchos otros relatos. Hay muchas otras historias de un hombre generoso, trabajador, un psicoanalista con un genio singular, un hombre de esos que la historia traga siglos en parir. Una escritura que ha revolucionado el campo del psicoanálisis y de la poesía. Un hombre que se ha acercado mucho a la posibilidad de humanidad que los textos que él dice que lo fueron haciendo proponen. Una escritura valiente, toda del psicoanálisis y la poesía. Yo me había propuesto una tarea para poder realizar este escrito, releer la obra poética de Menaza. No pude concluirla del todo antes del día señalado, pero he leído unos 12 libros en los últimos 15 días. Y ha habido tantas frases que me han impactado que no puedo elegir ni una sola. Versos memorables, solo por ellos valió la pena escribir toda una obra de más de 50 títulos. El mejor homenaje para un escritor que cumple 77 años es leer su obra. Los invito a esa celebración que puede transformar también sus vidas. ¡Gracias! 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 Gracias. No sé dónde naciste, ni cuántos años tienes, cuando ilumina tu mirada un brillo astral emanando del alma. Tú brilles e iluminas. Los años, las marcas del tiempo en la máquina imperfecta que portamos, no hacen surgo en el pensamiento cuando tu pluma cae como un telescopio que abarcara la evolución del hombre y su condena. Con la misma valentía te piensas y nos piensas. Así somos, nos lo muestra amenaza en pasado y en futuro. Y este hábito de tiempo que es presente, que hable de goce. De lo maravilloso que es festejar sus 77 cumpleaños y seguir andando esperanzados. Amado, cada instante agradezco tu amor y me complazco de la inmensa suerte de vivir al calor benéfico de tu compañía. Recuerdo entre tus frases, la carne es soberana y aquella que te muestra más allá de mi muerte caminando. Y también aquello de San Agustín, si no me preguntan por el tiempo, sé. Si me preguntan, no lo sé. 77 años, son muchos y son nada. Hoy festejamos el comienzo de otra adorada. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Gracias. 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 Bueno, mira, hace tiempo en una de tus charlas te oí una pregunta y esa pregunta es la que ha producido que yo haya escrito esto. Esto no te lo voy a leer. Esto habla de una cosa que se llama los hombres A. ¿Sabes lo que son los hombres A? ¿Qué son? ¿Y qué más? Pues como tiene que haber algo que quede entre tú y yo, yo te voy a dar esto para que tú te lo veas y veas la visión que yo tengo de ti desde fuera, que tiene que ver con su hombres A y con la sociedad. Y no lo voy a leer entero que se me pasaría mal. Pero, me voy a ir a la parte donde nace el origen de esta redacción, es la pregunta, y es lo siguiente. Te oí comentar en una de tus charlas y me llegó tu pregunta y preocupación que era del psicoanálisis. Si se empezaba ya a reconocer más o menos y a darle su lugar. Esto es lo que quería compartir contigo. Siempre te va a parecer que sois pocos, pero no te hablo del psicoanálisis, te hablo de los hombres A. Así que ahí te lo veas. O pocos valorados, pero no es el psicoanálisis. Sois el psicoanálisis. Lo que quería decirte, compartir contigo, es que lo que tú haces sobrepasa las galerías del psicoanálisis. No es el psicoanálisis. ¿Qué es lo? Es cómo lo hacéis. ¿Para qué lo usáis? Si fueras médico, político, economista, empresario, ¿sabes qué serías? Te pregunto, ¿sabes qué serías? ¿Jugador? Serías lo mismo que ahora. Un hombre A. El psicoanálisis, igual que todas las profesiones, son herramientas que las personas emplean con un fin. Y el fin no está en el psicoanálisis. Vamos allá. Como tengo que seguir pasando páginas, si me voy a estar pasando páginas, te lo dejo para ti y para mí. Tengo que decir solamente que sepas que lo que tú haces no lo encontrarás dentro del mundo del psicoanálisis, entre sus fronteras. Lo que haces, las ha trascendido, lo supera. Es mucho más grande. Este es el nivel que yo veo, el que intuyo. Y en esta redacción te hablo de vacas suizas, te hablo de la luna. Y te hablo de hombres que nacen en el África Negra, que se sientan argentinos y que se sientan al ver jugar a su equipo de fútbol favorito, que no es argentino. Es cierto así. Porque son hombres simples para elegir lo que quieren. Por eso estoy hoy aquí contigo. Quiero darte las gracias en persona porque gracias a atreverte a usar el psicoanálisis como una herramienta para hacer el bien a los demás, pues tú llegas a un copia de una sociedad A. La sociedad A la construye una mujer. Y has usado el psicoanálisis para hacer esa función. Y compartir tu visión con otros, que también han tenido el valor de ver el mundo como tú. Y por eso hoy en día estamos en una sociedad muy rosa. Después de escribir todo esto, de ver las demás bobas, me lo voy a arrastrar. Y me levanté con una canción en mi mente, tú sabes cómo funciona la mente, ¿verdad? Que haría 30 años que no escuchaba. Y creí que no recordaba su letra, porque me levanté solamente con las cosas. Y entonces me fui, con lo que había música, la escuché, escuché su letra. Y cuando la escuché entendí por qué me había venido a la mente esa letra, esa canción en concreto, que me la enseñó otro hombre A en mi infancia. Y te voy a leer la letra de esa canción, que es por la que te describo. Y espero que algún día te atrevas a descubrir algo que es tu nombre. Y dice así, la bordeta. Y no... Y no la leas... Bien, no la leas. No le escuchen lo que leo. O la intención de quien la escribió, que tenía una función o una intención política. Sino con lo que te escribo aquí. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veamos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente. Y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que talleron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veamos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios. Y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan. Para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la libertad hacia libertad. También será posible que esa hermosa mañana, ni tú, ni yo, ni el otro, lo lleguemos a ver. Pero habrá que esforzarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matojos, subiendo la verdad y limpie los caminos en siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veamos una tierra que ponga libertad. Gracias por lo que estamos haciendo por la utopía de una sociedad A, que algún día pasará de utopía a un día. Gracias. 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 Virginia Malcomino, que además de bailar, está a ser feliz. Gracias. Gracias. Hoy celebramos el 77 cumpleaños del poeta Miguel Oscar Venaza. Maestro de maestros y artistas, genio del psicoanálisis y la poesía Médico de cuerpos y armas que construyen su propia historia hecha de palabras Pintor que colorea nuestra mirada con su inteligencia y alegría Y traza con su espátula sendas de huellas humanas para que sigamos el rastro de la grandeza y de la luz Poeta, tus versos salvan vidas iluminando la oscuridad impuesta por los gobernantes y medios de comunicación corruptos Por comerciantes de armas, dolor y muerte Tus versos son palabras amadas que nos hacen sentirnos acompañados en estos tiempos sombríos Donde la vida brilla con más fuerza en tu patria de fronteras intemporales Eres utopía y realidad Necesario vivir Matriz de todo deseo Tú sostienes este movimiento científico-cultural Grupo Cero En el que hemos nacido y crecemos como escritores, profesionales, artistas, científicos, poetas, hombres y mujeres de bien Oxígeno vital, tu existencia nos hace existir Sí, efectivamente estás haciendo un agujero en la cultura Un mal inestimable a la ideología de los poderosos que mueve los ejes del sistema a punto de caer Tu escritura es inscripción social, impulso de los motores universales Y la máquina del tiempo grupal que has producido como significante con tus hojas escritas Crea belleza, salud, riqueza, amor Para que el hombre al que aún no conocemos Se sostenga fuerte a una historia verdadera Que posibilita ser múltiples y partidos Diferentes unos de otros Tolerantes con otras formas de vivir Si el mal del siglo pasado era que nadie toleraba a nadie Hoy te lo debo He aprendido de ti a ser mejor persona A atenuar mis sentimientos A trabajar, a amar lo producido A dejar que otros crezcan Y ese es el grado de humanidad que debemos alcanzar Porque no nacemos siendo humanos Nos tenemos que hacer humanos Y tú eres ejemplo y mapa a seguir Sí, quizás seas un humanoide Como tú afirmas Un iluminado por la poesía Un adelantado a tu tiempo Otro tiempo De otro planeta Pero ser partícipe de ese tiempo Poder beneficiarme de tu grandeza Me hace grande Una mujer en plena formación Celebro contigo Y con todos los presentes Tus 77 cumpleaños Hoy es el primer día del resto de tu vida Larga vida Porque yo y tantos otros No solo te necesitamos Sino que también te queremos Brindo por tu arte y tu maestría Porque antes de la vida Una empresa maravillosa y divertida Por la que levantarse cada día Abriendo las ventanas a la primavera Que es vivir a tu lado En esta fiesta de labor social Y la libertad Muchas gracias Muchas gracias la otra ciudad roja que conoce en profundidad mi pulmón ante mí se abre un multitud de caminos para transitar cuando se trata de acercar la semblanza de Luguelos Carmen Aza perdón quiero explicar por qué él no tiene ese que soy humanoide mi papá era oriental y vivía en Buenos Aires se le pronunciaba todo mal y yo un día me perdí en un parque y cuando me encontró en lugar de decir el humano aquí está el humano digo, un humanoide había un periodista norteamericano y entonces ahora yo soy humanoide también ante mí se abre un multitud de caminos para transitar más fuerte cuando se trata de acercar una semblanza de Luguelos Carmen Aza 77 años de una vida intensa como dan cuenta las múltiples y variadas actividades con sus producciones correspondientes porque Luguelos Carmen Aza no recorre senda alguna sin dejar su huella y su caminar no es el paso monótono de lo ya transitado el abre vías produce desvíos en su trabajar incesante maneras diferentes de vivir de producir propiamente humanos médico poeta psicoanalista pictor director de cine actor y orista cantante a bote pronto son algunas de las tareas que realiza porque menaza a sus 77 años con su creación cotidiana nos muestra que el alma no se aguda y como lo verdadero es el actor él continúa caminando y produciendo la poesía el psicoanálisis y el marxismo son los pilares que le sostienen su manera de pensar su generosidad le lleva no solo a producir sino también a mostrar los entresijos de esa producción y a enseñar a otros maestro entre maestros sabe caer y levantarse como lo muestra que al poco de llegar a España tras exiliarse publica libro y comienza a trabajar de psicoanalista a dar conferencias clases y finalmente a fundar una escuela de psicoanálisis la escuela de psicoanálisis grupo 0 donde se han formado y siguen formándose psicoanalistas en el nombre de la escuela la palabra grupo que nos remite nuevamente a su director Menasa un sujeto grupal por excelencia siempre con otros y entre otros pero también maestro como teórico y clínico del psicoanálisis publicando libros y haciendo aportes múltiples fundamentalmente en dos campos la mujer y lo grupal como escritor incansable con múltiples publicaciones de poesía prosa novela aviones canciones juntan a la escuela de poesía donde transmitir el deseo y el amor por la escritura rodeado de poetas y candidatos a poetas y una escuela de pintura y una escuela de cine de canto y de cualquier otra actividad en la que se embarque algo de lo que muchos hemos gozado y seguiremos gozando como poeta su escritura le sitúa entre los grandes poetas del siglo XX y XXI en la historia de la poesía algo que le llevó a ser nominado como candidato del premio Nobel de literatura podría seguir enumerando pero prefiero terminar con un verso de Menaza si es posible el poema es posible la vida gracias Menaza por existir una existencia que nos sostiene Buenas tardes Menaza un clásico ejercer de hombre también es una hermosa profesión Menaza Poeta es un hombre clásico transmitiendo arte y cultura en la educación y la salud hombre clásico en el decir griego generando un corpus una obra escrita que de lo cotidiano nos habla clásico en cada proyecto social bonito trabajo tiempo y dinero para su producción poeta clásico decreta techo y comida para todos denunciando la mezquidad de la guerra o la ignorancia del poderoso clásico galeno en su función de fundar instituciones escuela de poesía escuela de psicoanálisis editorial departamento de clínica y investigación clásico en su magisterio hace posible el cuadridio pintura cine escritura y música y un trivio de tango poesía y flamenco clásico hombre moderno dejando crecer lo nacido custodia lo producido que sus discípulos difunden en todas las direcciones la historia dispone de los imprescindibles clásicos esos hombres de pensamiento concreto en la disciplina de vivir con libertad todas las metáforas posibles de tu verbo amar un año más gracias maestro por mostrarnos que ejercer de hombre de mujer en el siglo XXI en el sur de Europa es una hermosa profesión ¡Venga mi niña que vamos! a lanzar sobre la tierra donde descansan los muertos ahora que tengan su fiesta mueve tu cintura aliento y deja volar tus manos sin miedo mi bella niña que te acompaña mi canto entre cielos y salta sobre la tierra que está coñando con fuerza que está coñando con fuerza ahora migra la previa no tenga miedo no tenga miedo mi niña estamos en una fiesta en el danzar de los muertos la muerte siempre se frena la muerte se aleja y la nueva vida viene cuando ella mueve elegante su cuerpo para el amor para el amor mi niña su cuerpo es alto todo su cuerpo mi niña temblando al bien todo su cuerpo mi niña temblando al bien todo bravo bravo gracias gracias me parece que le falta un poco de alcohol ¿Quién es Miguel Oscar Menaza? Cuando transportados a un futuro que desconocemos nos dejamos llevar por una obra que inaugura un nuevo tiempo en la creación Quienes lo conocemos, hablamos de su humanidad su gran capacidad de trabajo la sencillez de sus gestos su sentido de humor y su facultad para reunir personas en torno a él y sus proyectos Menaza nunca ha estado solo porque Menaza como él se define es un grupo y si bien tuvo que atravesar un océano para alejarse de la represión y la muerte también llegó a España para triunfar permanecer su nueva vida le ha permitido desarrollar una escuela de psicoanálisis de poesía, de humanidad y producir una obra científica y artística para estudiar por muchos años Menaza mira hacia todas las direcciones o más bien le miran desde todos los lugares de la geografía Hombre adelantado a su tiempo anticipa el futuro, lo produce sus versos hablan de una verdad que por humana a todos nos pertenece leer sus versos, sus clases, escucharle o contemplar alguna de sus pinturas es encontrarse a sí mismo en un mundo poblado de otros seres en cada uno de sus registros hay alguien que nos habla, una enseñanza ese encuentro no nos deja indiferentes nunca te enamoras o rechazas aquello que te muestra porque en nuestra celera él siempre es luz que sin marcar direcciones las posibilita no es un hombre hecho a sí mismo Menaza ha encontrado maestros entre aquellos de los que ha podido aprender algo también grandes poetas que antes de él o con él le han enseñado de la generosidad y del trabajo de un escritor con él mucho hemos aprendido a vivir, a trabajar, a amar en un universo plural siempre diferente nos hace partícipe de su fuerza incontenible somos parte de su fuerza y eso nos hace vivir en un vaivén interminable en su voz yo soy otros en su escritura tú también puedes ser poeta embravecido soldado de la palabra portador de la incandescente llama de la poesía más allá de la muerte Menaza es más que un hombre porque agonizando su canto se hace más fuerte en viendo hace más de 20 años que nos encontramos por aquel entonces yo era una joven niña que aún no conocía nada de la vida y me encerraba en fantasías sin palabras en ti encontré un gran hombre un grupo una posibilidad para crecer me abriste las puertas del estudio del trabajo de las palabras del amor me fui acercando sigilosamente a mi destino produciéndolo entre otros que como yo también te eligieron como maestro y guía conocerte o comprenderte es imposible y tampoco necesario porque tú eres un gran hombre ya desde chiquito y le echaste arrojo y valor a la vida porque son palabras y trabajas sin descanso porque el trabajo es la única posibilidad de transformar la naturaleza y amas a todo humano que ante ti esté dispuesto a transformarse alimentándome de tus palabras de tu generosidad deseé vivir alejarme de mí misma y mis quimeras hoy no soy nada de lo que era ya no puedo definirme singular soy un soldado que no hace la guerra aterricé tras largo vuelo junto al tronco del árbol de la sabiduría que fundaste para regarlo junto contigo y aprender a entregarlo a otros felicidades poeta por existir por seguir vivo y viviendo la plenitud que como humanos podemos producir gracias por enseñarnos tanto hola yo paro pará dimosio a los 70 dimosio a los 70 dimosio a los 70 dimosio a los 70 hoy te canto amada mía para poderte decir que el amor que usted tenía si a Juan con Aurora te llenamos la semilladora y se recorcien bien y no sé si podré quererla como usted querido a ti pero cuando tengo mis huevos ahí sobre la mesa esperando y los ofritos están y yo te primero como y tú la verdad y no sé si podré quererla como usted querido a ti pero al volver del trabajo ella se pone a bailar y deja caer su falda y me muestra la baila que mueve el culo con gracia para practicar mi llegada yo veo como se mueve que se culita y a pesar de estar cansado me vuelvo con una nueva voz después de que ha costado las palitas a los ojos y ella resiste por falta los poemas de mi otro me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde me va a dar la lucha y yo hoy en el cantor me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde me va a dar la lucha y yo hoy en el cantor adorame en amor ¡Gracias! 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 Creador de vida, potenciador del trabajo y transmisor del pensamiento. Aportes innegables al futuro de la humanidad. Una de sus más grandes virtudes es su calidad humana. La capacidad de tolerar las diferencias entre tantos hombres y tantas mujeres que a él se acercan con ánimo de conversar y aprender de sus palabras algún resquicio de vida. Su altísimo nivel de diálogo y riqueza lingüística le hacen cercano y amable, además de dignificar cualquiera de sus profesiones, destacando entre sus contemporáneos e incluso entre algunos de sus mayores. Quizás piensen que exagero o que esta pupila está peloteando al maestro delante de todos. Bueno, podrían ser ambas cosas. Pero creo que la única insolencia que cometo delante de todos ustedes es amar a este hombre como él mismo me ha enseñado. Respetando las múltiples maneras de pensar, de hacer, de decir, trabajando con tenacidad y voluntad emprendedora, moldeando mi personalidad en la medida que ella misma se deja, tratando de distinguir la conveniencia de los gustos personales. Tareas que son fundamento de la formación que Menasa nos transmite en sus escritos, tres de estos precursores de un amor aún inalcanzable, el amor social. Un amor entre otros, donde lo importante es dar sin esperar recibir. Con él mismo, como él mismo hace en cada una de las páginas que llevan su nombre. Gracias a él, hoy estamos todos aquí, juntos, amigablemente unidos en un discurso único, aunque sabemos que para cada uno será un decir diferente. Eso, precisamente, esa unión dispar nos hace grandes. Grandes, grandes al lado del más grande poeta, pensador, psicoanalista de esta tierra. Su grandeza, fortaleza, templanza, hacen de él un hombre de cualidades exquisitamente seleccionadas, donde la carne es el cuerpo de la escritura y la escritura base material de las ciencias. Menasa celebra sus 77 cumpleaños montado, como hemos visto hace un momento, sobre las piernas de una mujer, que trota la belleza de los escenarios, funcionando, funcionando, todo eso lo hace ella, flamenco, tango y poesía. Una arcucia menasiana que también, como todas sus creaciones, permiten el aprendizaje cósmico que sólo la poesía consigue. Por eso, hoy quiero brindar por Menasa, por sus próximas creaciones, por su bondad, por el amor inconmensurable de su escritura, por su trabajo como psicoanalista y por su intachable trayectoria como ser humano. Gracias por continuar el avance y por permitirme estar a tu lado. Gracias. 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 Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. 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 GANIZано. Altenz Till. Akanizando namha Seto se hace más fuerte que el vino una canción que estuvo teniendo durante la semana vamos a ver cómo sale y 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 Guantanamera, 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 Guantanamera. Mi verso es de un perteclado, mi mente pinto, mi verso es de un perteclado, mi gusto, mi mente pinto, mi Gott, mi mente pinto, mi mente pinto, mi mente pinto, que tu es la hermana, Guantanamera, 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 Guantanamera. El julio como el enero, el julio como el enero, el julio como el enero. El julio como el enero, el julio como el enero. El julio como el enero, el julio como el enero. El julio como el enero, el julio como el enero. El julio como el enero, el julio como el enero. El julio como el enero, el julio como el enero. 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 ¡Gracias! ¡Dale, Raúl! ¡Dale, Raúl! ¡Raúl! ¡Ey! ¡Ey, a ver dentro del cuadro! ¡Sí! ¡Sentate! ¡Sentate encima de la... de la... ¡Tienes una vergüenza a dar! ¡Aplita botón! ¡Aplita botón! ¡Aplita botón! ¡Aplita botón! ¡Aplita botón! ¡Aplita botón! Esta es la última y la última vez ¡Suscríbete al Coronel! ¡Nos preparamos la fama전 prática! ¡Care貝! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplita botón! ¡Aplita botón! Gracias. Gracias. Campeones, campeones, campeones. Gracias. Gracias. Voy a cantar una canción que se llama Cumplir 77. Gracias. 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 ¿Hola? Defensa de Madrid. Defensa de Cataluña. ...Ai, ai, ai. Madrid. Corazón de España Late con pulso de fiebre Si ayer la sangre le hervía Hoy más calor le hierve Ya nunca podrá dormirse Porque si Madrid se duerme Querrá despertarse en día Y el alba no vendrá a verle No olvides Madrid, la guerra Jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo Te echan miradas de muerte Rondan por tu cielo halcones Que precipitarse quieren Sobre tus rojos tejados Tus calles, tu mala gente Madrid, que nunca se liga Nunca se publique o piense Que en el corazón de España La sangre se volvió nieve Fuentes de valor y hombría Las guardas, tu don de siempre Atroces ríos y asombro Han de corear esas fuentes Que cada barrio Que cada barrio A su hora Si ese mal Si esta mal hora viniere O hora que no vendrá Sea más que la plaza más fuerte Los hombres como castillos Igual que almenas Sus frentes Grandes murallas sus brazos Puertas Que nadie penetre Que en el corazón de España Quien asomarse Que llegue pronto Madrid no está lejos Madrid sabe defenderse con uñas Con pies, con codos, con empujones, con dientes Panza arriba, arisco, recto, dusto Al pie del agua verde Del tajo en alba al peral En sigüenza En donde suenen balas y balas que busquen Helar su sangre caliente Madrid, corazón de España Cres de tierra adentro tiene Si se le escarga Un gran hoyo profundo Grande Imponente Como un barranco que aguarda Solo en él Cabe la muerte Catalanes El mismo poeta Y se va a ver el poema seguido En el 36 Catalanes Cataluña Vuestra hermosa madre tierra Tan de vuestros corazones Como tan hermana nuestra Con un costado en el mar Y entre montes la cabeza Soñando en sus libertades Sus hijos manda a la guerra Camino de Zaragoza Frente a los muros de Huesca Por los llanos de Toledo Por toda la España entera Va la sangre catalana Sonando al son de su lengua Más Para seguir sonando El son de lo que tú sueñas No te olvides Cataluña Que a Madrid Lejos Lo acechan Miradas del enemigo Que darle muerte quisieran Muerto Madrid Catalanes Que invasión Que turba negra Que prostituida Oscura Que cruel y extraña Eva De gentes Intentarían Forzar tus gallardas Puertas Si ahora Madrid Es el centro Corazón de la pelea Parados sus firmes pulsos Tú serías la cabeza El cuello más codiciado La más codiciada La prenda Que festín de generales Borrachos Ante una mesa Donde por blancos manteles Se usaran ropas sangrientas Nunca Bravos catalanes Jamás vuestra independencia Debe servirse en banquetes A monstruos de tal ralea La libertad catalana Sabedlo En Madrid se juega Fábricas Ciudades Campos Montes Toda la riqueza De nuestro país Y el mar Que lo ilumina Y le entrega Barcos Que al tocar las costas Se vuelven De plata nueva Pueblo catalán Vigila Pueblo catalán Alerta Con el corazón De España Solo corazón De tierra Catalares Yo os saludo Viva vuestra independencia Apm Liquetes Con un provoke De la docena Que lo encantan Que lo encantan ¿Ley va a cantar? Que loحم Gracias. 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 Como gente argentina vamos a hacer un tango. Chávez, el día no amanece Polaco Goyeche, cántame un tango más Chávez, la noche se hace larga Tu vida tiene un calma Cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le canta Tu voz, con duendes y fantasmas Respira con el asma De un viejo abandono Cantar, carlanta con arena Todos tienen la pena Que en la arena no canto Cantar, que jugar es de condena Al lastimar su pena Con su blanco bando río Cantar, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conoce su dolor Cantar, que troncos del cielo Debajo de tu almohada Un beso que dejó Un beso que dejó Cantó De un tango algo insolente Hiciste que a la gente Hiciste que a la gente Le duela su dolor Cantor Cantor De un tango activista Más que cantor artista Con vicios de cantor Cantor Ya ves Ya ves A mi y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos Que tanto me enseñaste Del día que cantaste Del día que cantaste Conmigo una canción Cantar, caray, canta Morarela Como nos viene a la pena Que va de la pena Morar Cantar, caray, canta Que jugar es de condena Si va de la pena Mi y a Buenos Aires Con su marco Palo de gloria Cantar, caray, canta Que la gente está aplaudiendo Y aunque te esté descubriendo No conocen tu dolor Cantar, caray, canta Que tu oirnes del cielo Y aunque te esté descubriendo Cantar, caray, canta En el cual no ha dado un verso. ¡Bru! ¡Bru! Señora, ¿quién te va a buscar la identidad? ¿Qué es la identidad? ¡Bravo! ¡Crupa, empezamos! Estaba con dos amigas, sentadas en el par y él me disparó, tres guiños a la cabeza Menos mal, menos mal, que he tratado de juntar que me tiraría un pedo y mi movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron a mi cantinero y una que rebotó en la lámina de acero y una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra pierna mente entró sin hacer heridas en la piel de una mujer que me tiró de enamorada el que me tiró de enamorada Venieron a un cantinero y una que rebotó, en la mina de acero, di una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra tierna mente en trocinas de herida. En la piel de una mujer que murió de enamorar, no la mujer la que murió fue la palabra. Y ahora, el pobre anciano. El pobre anciano se piensa más joven de lo que es, con talento y con belleza y con dinero también. El pobre anciano muriendo se quiere consagrar, como el amante futuro que el mundo no olvidará. Como el amante futuro que el mundo no olvidará. El pobre anciano muere, pero quiere enamorar. Y la enfermera sonriente pone al viento en su lugar. Cuando le dice sonriente, abuelo es la hora de enverar. Y el viejo tranquilamente le dice mirándola. Y soy un poco viejo caído, no tengo fuerza ni para amar. La enfermera indecida siente por el morir mundo. La enfermera indecida, abuelo es la hora de enverar. El deseo de vivir a su lado, abuelo es la hora de enverar. Y se metió en la cama, junto al morir mundo. Y todo fue sublime, pero nada aconteció. Más la enfermera quedó, mágicamente impactada. Amó con pasión al viejo, y el viejo no se murió. Amó con pasión al viejo, y el viejo no se murió. Amó con pasión al viejo, y el viejo no se murió. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Voy! Se corta la carta, mi especialidad, el cirujano. ¡Claro! ¡Voy, voy! ¡Voy, veinte años! ¡Gracias por venir! ¡Qué bellísima! ¡Voy, ya, ya! ¡Ay, muy bien! ¡Voy, muy bien! ¡Visto! ¡Voy, está comiendo la mano! ¡Voy, está comiendo la mano! ¡Voy, está comiendo la mano! ¿Me vas a cortar la tarta? ¡Voy, me va a cortar! ¡Voy, queremos tarta! ¡Queremos tarta! ¡Voy, queremos tarta! ¡Un cuchillo para la tarta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prueben! ¡No, no, no! ¡No! ¡Se me ha dado! ¡Se me ha dado! ¡Se me ha dado! ¡Se me ha dado! ¡Pero se me ha dado! ¡Sola! ¡Pero sefala aquí! ¡Vale! Tendremos que resolver y los caminos conjuntos tendremos que rehacer. Cuando recuerdo los sueños de mi último caminar, entre la vida y la muerte, solo me quedas cantar el amor, la libertad, una rosa para ti. El amor, la libertad, una rosa para ti. Quiero adiós, qué cariño, el amor al final, para arreglar paisajes donde florezca la paz. El amor, la libertad, una rosa para ti. Si miro en tus ojos bellos, el anhelo de vivir, siendo fiel a tu deseo, el destino a descubrir, el amor, la libertad, una rosa para ti. Una rosa para ti, el amor, la libertad, una rosa para ti. Digo a Dios que cariño, el amado con mi corazón, para renunciar paisajes donde florezca la paz. Digo a Dios que cariño, el amor, la libertad, una rosa para ti. ¿Quién quiere tarta? Una rosa para ti, el amor, la libertad, una rosa para ti. Una rosa para ti. Yo quería la cabeza. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Bien! Tu mano blanca fue el amor a libertad Una rosa para ti Fue el amor a libertad Una rosa para ti Dicen, Pepe, ¿vamos a estar tan contentos hoy? Dicen, no voy a estar contento Si mi mujer le ha dicho que soy un mejor amante de tu vecindario Hay una canción que compuse cuando cumplí 50 años, hace ya 12 Y entonces quisiera ahora adaptarla para el doctor Medaza Ojalá que te le guste Bueno, pero espero que la idea sea más o menos este ¡Alicia! Cuando cumplí pocos años Me bastó la madrugada Y la esperanza cargada De anhelos y desafíos Para completar 77 El entusiasmo precisa Celebrarlos como son Los dualismos de una era Voy a cantar en la época de mi juventud dorada Voy a saborear recuerdos En los tiempos de los caltear Voy a cantar en la época de mi juventud dorada Voy a ensamorear el cuero Pero sé por el nostalgia Cuando un pico rosado me bastó la maturada Y la esperanza cargada, un de aderos y desafíos Para completar sesenta y siete El entusiasmo precisa celebrar los consuelos Los guanismos, la luna de rega Cantón, balón, soquijano, valerosos caballeros Salgo al campo de batalla para conquistar amores Cantón, balón, soquijano, valerosos caballeros Salgo al campo de batalla para trascender la muerte ¡Bravo! ¡Muchas gracias! A vueltas A vueltas, maestros, aguantan más Nos seguimos por otro lado Sí, con todo gusto Podemos tentar otra vez Claro que viva México A pesar De nuestras autoridades Tan terroríficas Con todo lo que ha pasado Con una guerra de más de 10 años ya Que lleva Llamada Por el narco Pero que está contra los indígenas De forma directa Bueno Quisiera cantar la canción Que la hice como Mi identificación Y creo que En ese sentido Siento que hay algo similar A lo que escribe el doctor Menaza Y lo que yo pienso Va para ustedes esa canción Mi vida es Un montón de sueños Mi vida es Que lanza la mirada Hacia una estrella Guiado por la luz Que me da ella Los caminos se abren A mis pies Más enojo de despedos Mi vida es No hay casos que no viven en mañana Si el vino tiro por mi ventana Y el coraje envuelve mi interés Mi vida es una canción De libertad, de rebelión Nunca he sentido de oración Para rendirle algún patrón Mi vida es una canción De libertad, de rebelión De libertad, de rebelión Nunca he sentido de ocasión Para rendirle algún patrón Un montón de odios Un montón de odios Mi vida es Mi vida es Tras los caminos Tras los caminos De redención Al oprimido Es mi oración Junto con él Tengo mi hacer Mi vida es Mi vida es Una canción De libertad, de rebelión Nunca he sentido de oración Para rendirle algún patrón Mi vida es Una canción De libertad, de rebelión Nunca he sentido de ocasión Para rendirle algún patrón Para rendirle algún patrón ¿Para rendirle algún patrón? ¿Para rendirle algún patrón? Ti acompaña, Rami en el químio Sí Dale, cátate Y la moto en él Si funciona Si funciona ¿Saté ? Si funciona ¿Saté 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 Oña ¿Saté Oña ¿Saté ¡Gracias! 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 A los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Pero el problema es que los dos versos se van a perder. Cuando me llaman Romero, un jardín, un vaso de agua, un jardín, un vaso de agua. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. Pero el problema es que los viejos de cien y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. ¡Juntame! 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 Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien. ¡Juntame! 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 Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de cien! A ver, se requiere la presencia de Menaza que va a recibir los regalos en público, no es privado, en público. Ya se estaban adelantando, chicas. Un momentito. Resulta que se encuentra en el cementerio, va una viejita al cementerio y se encuentra con una viejita también. Pero tan feliz, limpiando la lápida, con su música ahí puesta tanto, la vieja va y le dice, pero, pero, perdón, ¿cuánto tiempo hace que murió su marido? Dice, seis meses. Ay, ¿y cómo que lo lleva usted tan bien? Yo llevo tres años y no lo puedo superar. Dice, mire usted, yo ahora ya sé dónde está y quién se lo está comiendo. ¿Te has enterado de la desgracia de Juan? No, ¿a quién le ha pasado? ¿Que se ha jugado con mi mujer? Dice, ay, ¿desde cuándo era tu hermano? El hermano es tu mejor amigo, desde ayer. Muy bien, ¿qué tal? Fantástico. A ver, ¿a quién se sabe el chiste, eh? Elena. Yo. Mira, muy bien, mira. Va a ver lo mismo. Le dice uno al otro, dice, chacho, que me enteré que tu mujer se tuvo un hijo con otro. Dice, sí, pero es chiquitito. Bueno, y tenemos que seguir esperando, ¿no? Porque el servicio está bajo. ¿Todo el mundo me voy a una tarta? ¿No quería ir a pecar de tarta? ¿Eh? Otro chiste. Otro chiste. Resulta que van dos viejos al médico, así como de 90 años, súper igual. El bien ha venido, los viejos, y el médico les dice, lo siento, tienen ustedes a partir de ahora que tomar precauciones. Tienen que dormir en habitaciones separadas porque, si no, su salud corre grave riesgo, mucho riesgo. No pueden dominar relaciones, no pueden, no pueden. Habitaciones separadas. Total. Que llega la noche y, bueno, se oye en la habitación del señor, toc, toc, toc. Dice, ¿quién es? Dice, una viejita suicida. La gente que ha dejado regalos está presente, ¿no? Porque van a tener que personarse cuando se lo demos a mi casa. Está a punto de subir. Carlos no conoce ni su chiste. Carlos, el chiste es el señor. Bueno. ¿Y otro? Se casaba a mi hermana. ¿Otra vez? Me dice, quiero que seas mi padrino. Y yo me hice un traje a medida. Ya saben cómo son los astres. Que vienen mañana, que la manca, que otra cueva, llega el día de la boda y yo no tenía traje. No te preocupes. Como la iglesia está muy cerca, viene ella con la camisa y la corbata. Me va a sentar y va directamente a la iglesia. Y yo voy a la prueba, última, definitiva. El sastre me pone delante del espejo. A ver, pónase así. A ver, de perfil. ¿Cómo le queda, caballero? Cafe cruzado, gris, marengo. Yo voy a la boda con una alegría. La boda de mi hermana, su padrino. Y me encuentro con un familiar. Complicando, ¿cuánto tiempo sin verte? ¡Qué traje! ¡Qué lástima, ¿no? Una solapa más grande que la otra. ¡Ah! Subo corriendo atrás. Pero una solapa más grande que la otra. Bueno, a ver, haga así con la mano. Se recoge la solapa. Y usted que es elegante. Bueno, yo me lo creí. Voy a la boda. Saludando a los familiares. Y me encuentro con otro familiar que me dice. ¡Ay, Carlos! ¡Qué traje! ¡Qué elegancia! ¡Qué hombre! ¡Qué lástima! Que han lanzado mal el pantalón. Efectivamente. La pierna izquierda. Nacía en la rama. Es que unía en la izquierda. Bajaba por el tendón patelar. Justamente al segundo metatarsial. ¡Perfecto! La derecha se torcía, se torcía. Subo al sastre corriendo y me dice. Bueno, bueno. Tampoco es para tanto. Y además la planchadora se ha marchado. Así, a ver. ¡Tómas elante del espejo! A ver, si mueve así la pierna. Y al mover las piernas, la valla. Yo me lo creí y salí a la boda de la mano. ¿Cómo que más? Me encuentro con un familiar y me dice. ¡Hombre, Carlos! ¡Qué traje! ¡Qué elegancia! Y dice. ¡Qué lástima! El tiro que está un poco bajo. Subo corriendo al sastre. Y le digo. Mire, pásenlo de la solapa porque me pongo la flor. Pásenlo de la raya porque yo soy un poquito chulo. Pero ¿cómo hago con el tiro del pantalón? A ver, póngase delante del espejo. A ver, métase la mano en el bolsillo. Tiren poquito. ¡Oh, oh, oh! Llegó ya la boda. Dice algo en cuero, pero... Mire, Carlos, hay que ver lo mal hecho que estás y lo bien que te sienta al trate. Regalos, 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 regalos. Una alagua negra. Clep de Lupita, regalos, una alagua negra. ¿Ven? Mira el agua. Ah, no, una albermega. Una camiseta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que tiene un rótulo. ¡Venga, venga! ¡Puedes irnos there? ¡Muchís Producto! H Castro, América. ¡Bien! ¡Lunas regalos! ¡Felicidades! Es una edición francesa, Azul y Nuevo Apo. Azul y Nuevo Apo. Es José, es muy bien. Con los dibujos, inclusive. Que lean poema. Bueno, bueno, primero que recojan los regalos, luego ya leerán. Muy bien, a ver. Esto es de José y Ester. Y Gloria. Y Gloria. Gloria, José y Ester. Perdón. No siempre se leen bien las conferencias. Sí, el libro del cual leímos a la verdad, a ver ti. Me lo regaló Pedro Rivera. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro? ¿Está por ahí el libro? ¿Romancero? Sí. ¿Qué es eso? ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Una ticera! ¡Oh! 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 el libro este que se llama Romancero Prendel de la guerra española de la guerra y lluvia en el libro tenéis los informes de ayer esto es de parte de Elsa y el señor vamos 5 es que no sabemos de quién es este regalo alguien sabe de quién es Silvia 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 un avión acá no cabe una cosa otra cosa mirad una cosa un xambe un xambe un xambe un xambe un xambe un xambe de Baja Argentina ¿se sirvió o se sirvió? un xambe hay un xambe Y esto es la duda que lo hagamos en el que la riega para el día 23 de septiembre, ¿cuándo es? ¡A la mañana! ¡Por favor! ¡Mañana! Con el número 19.977. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Qué único me pasa? ¿Qué es lo que hacen los piachos? ¡Qué bien! ¡No pudo la voz! ¡A ver, a ver! ¡Ay, sí, bueno! ¡Ah, me danse la amenaza! ¡Qué bien! ¡No te viste! ¡Ah! ¡Uy, la botella de viento! ¡El ácido risa! ¡Lo que le ha faltado allá! ¡Sí! ¡No te viste a romper! ¡Era zona todo! ¡A ver qué se hizo! ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo para ver? Sí, ¿le voy a hacer la eso? ¡Cruz, trae la valija, se te la quino a parar! ¡Tú, vamos a traer, mamía! Eso es de Pablo Beltrán. Bueno, es de Menaza, pero... ¡Es de Pablo! ¡Este me va a querer decir! Eso, Miguel, es el primer cuadro que he pintado en mi vida. ¡Ahora sí te gusta! ¡Ay, se ha escapado! ¡Muy bien! ¡Puede derecha! ¡Muy bien! ¡Son colores satelitos! ¡Muy bien, eh! ¡A ver, de pata! 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 ¡La ropa, de pata! ¡A ver, de pata! ¡Ya, cada lado de pata! ¡Que tiene más! ¡Y más con co2! ¡Jam? ¡Que tiene más! ¡HHHH! ¡Y tiene todas estas cosas! ¡Vなんか cumbres, puts! ¡Inverden que cumbres! ¡Inverden que cumbres! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Me imaginaba detenido el viento ozo! ¡Era un amor que se dejaba amar sin pasión, sin fuego, sin canciones! ¡Era un amor de la piedra y el viento! de un desierto y una pequeña laguna era un amor que nadie alcanzaría amor del exiliado por la ciudad natal ¡Bravo! Para dejarme todo, empezó un brazo de mi madre mi madre, que era muy pequeña le dio un beso por acá, creo apasionadamente y me dijo mil cohesas le dice lo que dice me dice que no lo hizo porque si hubiese dicho mis pequeños pensarios se quedan ricos me dieron a la voz de los mil cohesas y aquí estoy con una mano adelante y una mano atrás por dos motivos diferentes para proteger el futuro y el pasado para proteger el futuro y el pasado puedo creer una una definición de internacional que encontré en la novela rosa he llegado a la conclusión que internacional no quiere decir exactamente estar en varios países del mundo o en todos los países internacional quiere decir encontrarle al latido universal su ritmo poner un poema en el único ojo que tiene la verdad y expandir sus colores en gamas infinitas internacional querrá decir escribirle un poema a la muerte que por varios siglos nos sirva a todos eso es internacional eso es internacional yo estoy en la cama esperando que ya venga para poder amor antes de que salga el sol y esa tirada en el patio a tregrado bajo cero tal vez haciendo tiempo para que yo me durmiera se coge una pulmonía con cuarenta y dos de fiebre con toro con mucha toro y un profundo dolor en la espalda en el vientre al llegar al hospital ella gritaba y gritaba y el médico le decía perdóname señor usted no tiene nada hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla y así esté mejor tratada y a tomando confianza primero abra sus piernas estire su corazón y con la mano derecha tome el miembro del balón no lo apriete para nada ni desprecie su tamaño tómenlo como al pasar así, casi una animatura así ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Por aquí hubo un recipiente me va a meter todo lo regalo media pero aquí quiera final de radio bueno, real, esto va a Osvalo final de radio el sexo el sexo divina la revería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera con el hogar. El sexo, el sexo, un maravosa que clava al canto floral y grita enloquecido de ciega libertad. Y se apagaza y toca, y en todo lo que toca, de día y de día y de día danza de este compás. Que viene la desborda, de la parte hace volar, que ninguna voz podrá con esta fiesta. Que viene la desborda, de la parte hace volar, no más que tu patrón. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. Controlar el sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, controlar, controlar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por aquí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños desde Canadá! ¡Feliz cumpleaños desde Canadá!